¡Seguridad Línea 3! Se tiene que trazar la ruta de acceso hasta llegar... Nos capacitamos para enfrentar de manera eficaz al crimen organizado y la delincuencia. Con adiestramiento permanente, técnicas policiales, conocimientos jurídicos y métodos de investigación científica, adquirimos una sólida formación como peritos técnicos y agentes federales de investigación. Escríbete ahora en el ICAP y graduate tú también en esta carrera que vamos ganando. ¡Seguridad Línea 3!